Hola amigos, SPM aquí, volviendo al Batman Arkham Knight A ver, hay una cosa que me estaba carcomiendo desde el último vídeo que fue la muerte de Tisa al intentar salvar a Ras Al Ghul que al final nos atacó Así que he decidido volver atrás después de todo lo que había avanzado Tenía una partida guardada anterior, bastante anterior de hecho Así que he estado aprovechando, he rehecho unas cuantas misiones hasta poder llegar al punto donde estaba lo de Ras Al Ghul De paso aprovechado, he hecho bastante acertijos de Enigma Pero ahora voy a hacer lo mismo O sea, he llegado al final donde tengo que escoger el destino de Ras Al Ghul Y esta vez voy a optar por destruir la máquina de lazador A ver si es mejor final que el otro Porque la verdad, no me gustó que al final muriera Tisa Y Ras Al Ghul tuviera la oportunidad de volver a atacar Gotham Después de lo que hizo en Arkham City Así que lo tenemos justo Justo antes de la decisión De la decisión De la decisión Justo antes de la decisión Vamos a ver, vamos a tomar el otro camino que no tomé Y no me acabo de gustar Aunque seguía los principios de Batman de no matar a nadie Si destruir la máquina tampoco implica matar a nadie Porque de hecho no deberían matar a Ras Al Ghul Simplemente la dejás No sé si morirá Ras Al Ghul, de hecho Voy a optar la opción Ya digo, esta vez vamos a destruir la máquina de lazador No me gustó la muerte No me gustó como acabó En la ocasión anterior Si no eras un buen hombre, Ras Pero tenías ideales ¡Detenedlo! ¡Matadlo! Vale No sé si ha muerto Ras Al Ghul Y ahora vamos a tener alguna Me atacan de lejos Uno de los problemas que tienen los ninjas Es que no permiten El uso de dispositivos No veo nada A ver, vamos a orientar un poquito más a la cámara Dale Ha muerto Ras Al Ghul No, sigue vivo Entonces no lo ha matado Creo Lo mismo se muere ahora Oh, oh Es la tiza Padre ¿En qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas Tal vez días No importa Ya no hay vuelta atrás para él No, 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 no Lo llevaré a la comisaría ¿Ah, sí? Bien Los fieles se dispersarán Cumpliré con mi palabra La liga ya no tendrá nada más que hacer en Gotham Nisa No hagas que me arrepienta Lo lamentarás No sé Tampoco me acabo de fiar mucho de ella Pero al menos De esta manera Ambos viven Y si Nisa cumple su palabra No habrá más peleas en Gotham Ni muertes De inocentes Aunque me extrañaría mucho Que el resto de Detective Estoy orgulloso Vaya, hombre ¿La última celda era para él? Vaya, si la última celda era para él Bueno, mejor La última celda era para él Bueno, yo pensaba Claro, el pingüino estaba con los otros Qué lástima Pero bueno Al menos no hemos matado a nadie al final ¿Algo que decir de este hombre? Nada Herido y desarmado A ver No sé si Tiene algo que decir De este que tiene al lado No Bueno, vamos a ver si hay Ah, exactamente Armas y herramientas usadas por la liga de los asesinos Es agradable ver que se matan entre ellos Para variar Una patrulla encontró el escondite De una facción durante su pequeña guerra civil Algunos murieron y otros se fueron Quienquiera que tuviera esto Pertenecía al bando perdedor Eh, entonces En esta En esta otra Vitrina aparecerían Ah, escucha Mr. Freeze No me había dado cuenta de esto En esta otra vitrina Aparecerían Las cosas de Si hubieras cogido Los otros vencedores Una cámara criogénica Usada por Nora Frys La esposa de Mr. Freeze A mi entender Esos dos han tenido su propio Y comieron perdices Debería meterme aquí Y despertar mañana En cuanto todo haya acabado Bueno Pues ahora no sé Si seguir con este final Bueno, este final me gusta más Porque no ha muerto nadie Y hay una promesa de De paz Creo que me voy a quedar con este final Y además no quiero volver a repetir Lo que tengo la duda es esa Si a lo mejor en esta vitrina aparecerían O si hay otro final posible No, no No lo creo Voy a mirar también Si hay algo Nuevo En Encontrar de paso Otro bombero Eso sí Este sitio te pega Cobblebot No había hablado con nadie Desde que lo capturé Ah ya Pareces cansado Lo has dado todo Para enchironarme Ya te digo El cuerpo no puede aguantar eternamente Antes de rendirse Verte encerrado Me hace seguir adelante Te quitaré de un plumazo Ese aire de superioridad Ya verás Y pensar que este tío Era mi archienemigo En Arkham City Eh No me mires así Batman Yo también tengo una vida Más allá de ti Bueno La tenía No tienes nada que decirme Tú sí que has enamorado de Hedra Estos siguen a su bola Mandbat Está ahí Lo que no he mirado Si hay Había Vitrina de El pingüino Sí Pues no lo había visto hasta ahora Con un cuchillo escondido Propiedad de Oswald Cobblepot Alias el pingüino Bendito pingüino Gotham cambia Los naritos vienen y van Pero siempre puedes contar Con nuestro pequeño monstruito Para liar la parda Bueno No es específicamente Un Un Perfil Criminal Que es lo que tocaría Pero Bueno Está bien Espada ceremonial Propiedad de Talia Alghul La señorita Alghul Era una terrorista internacional Y socia de su padre Rand Yo no quería nada de esto Tienes que creerme Te creo Voy a ver si Rosalgus Tiene algo que decir ahora Me extraña Que con todos los Asesinos que hay de la liga No vengan a rescatarlo Pero En fin Pues nada Aquí están todos los bomberos Que por cierto Han tenido una conversación Sobre Luciernaca Ya que lo tienen ahí al lado Y Bueno Aquí tenemos al tío Que ya se ha recuperado De las alucinaciones El guardia Bueno Poco más Pues nada Esto era todo Creo que continuaré A partir de aquí Esta es el otro devenir La otra opción Que nos daba la historia La guerra de las sombras Creo que se llama Que formaba parte del DLC Continuaremos esto Ya te digo Que me gusta más Este final Porque al final No muere nadie Al menos de momento No sé si Rosalgus Acabará muriendo Muriendo o no Sea como sea Gracias por acompañarme Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!